Ella quiere una volanta, no quiere un Tennessee V, pa' de saca-ta, iconas de unos patines. Ella quiere una volanta, campañas de unas cuarenta y era un traen en la casa. Ella quiere una volanta, Select ups, so for daily I'm running with a tennis like this boy deja que yo mangue mi su 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 y que todos los cuares se frecciaron cuando vi el que me monté o entrar en que tené la grasa que me pone como, eh Oh, tú no me ves que estoy caché Tú no me ves que estoy caché Oh, oh, tú no me ves que estoy caché Tú no me ves que estoy caché Oh, oh, tú no me ves que estoy caché Deja que yo mangue mi Suzuki, suki Deja que yo mangue mi Suzuki, suki Deja que yo mangue mi Suzuki, suki, suki, suki Deja que yo mangue mi Suzuki, suki Deja que yo mangue mi Suzuki, suki Deja que yo mangue mi Suzuki, suki Ella quiere una volanta, no quiere un Honda CV Pa' desacatarse y ponerse unos patines Ella quiere una volanta, no quiere un Honda CV Pa' desacatarse y ponerse unos patines Ella quiere una volanta A mí dame mi volanta, no me descarro Me robo la menor y la secuestro rodita en un armario Porque eso le encanta y le fascina Ella que le gusta calentar la gasolina Ella que le gusta calentar la gasolina Ella quiere una volanta, no quiere un Honda CV Pa' desacatarse y ponerse unos patines Ella quiere una volanta, no quiere un Honda CV Pa' desacatarse y ponerse unos patines Ella quiere una volanta Deja que yo mangue mi Suzuki La FNIC produciendo, la pal estudio, el obvio 41 Ahora me derrumbe para sala musical Con mi número y 30 El interr-renta Yeah, la tachuela barrial Lo Bulto, Block Royal El macho punto bla 809 mundial J.R. Dile que bloquea Bandel Hall Lo Bulto